Desde Rizno inauguró de Rusia hasta Chica Entregó el rap como una bomba atómica Las calles repletas y la gente me mira Mis palabras golpean como una metralleta En el ritmo frenético muevo mi lengua Las luces de los coches brillan en la jungla urbana Soy el rey de esta ciudad El rap es mi estrella Mis rimas estallan como fuegos artificiales Las calles están calientes donde el cielo se divide Letras que arden, la música me da vida Bailo con las palabras, el rap es la melodía Las multitudes enloquecen La energía se contagia Se contagia Se contagia La energía se contagia Se contagia O, no 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 sino porque la vida Sama, la energía se gefährda Y laTs La energía sehnlich Se contagia O, no 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 Se contagia